¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teradictos, atentos a la noticia de esta mañana del sábado que es tremenda porque nadie lo esperaba y es que el desafío de Roberto Leal ha arrasado en audiencias y ha dejado a mínimos a God Talent el desafío ha conseguido un 22,4 estrenándose muy fuerte con casi 3,4 millones de espectadores frente a los pobres 2,3 y el 14,8 de God Talent son datos como os digo que nadie esperaba pero yo creo que aquí lo que está pasando es que el God Talent se ha estrenado primero en una plataforma de pago y eso al final repercute ¿no? Telecinco que ha querido amortizar el programa dos veces al final se ha quedado con una mala portada de prensa que le va a costar bastante recuperar ¿no? mirad que el programa de Roberto Leal para mí me parecía muy antiguo, me parecía muy de los 90 no le veía yo sustancia la verdad y ahora resulta que es la revelación de la temporada esto es el karma ¿no? Telecinco está pasando la peor época en audiencias y el único programa que podía funcionar ahora resulta que es un programa más ha pasado de liderar todas las noches Telecinco a no liderar ninguno y Antena 3 prácticamente está liderando todos los días menos el jueves que lideró Cuéntame el nuevo concurso Antena 3 llega al prime time de los viernes con un 22,4 como os digo y 3,4 millones la elevada competencia de la noche solo ha salpicado a Televisión Española que se ha quedado con apenas un 7% con la película Invictus pero lo importante no es eso, lo importante es ver el cambio de tendencia que ha generalizado ahora mismo en Mediaset es como que la gente de repente ha abierto los ojos y dice es verdad es verdad lo que decían en Cadena Jojo Blog, es de verdad lo que decían en muchos sitios Telecinco está haciendo muy mal las cosas Salame ha caído en audiencias también bastante sigue en decadencia, yo no sé si la falta de noticias tiene mucho que ver pero Salame Limón ya solo consigue un 13% se está acercando ya a datos de las novelas Salame Tomate solo consigue un 14% es decir, Pasapalabra prácticamente saca el doble de datos porque Pasapalabra está sacando un 22 con 3.600.000 espectadores y eso es una auténtica burrada frente a los 2.100.000 del Salame Tomate, ¿no? y las novelas de Televisión Española también están a máximos por cierto, Servir y Proteger tiene un 10 con 1 y 1.200.000 espectadores Mercado Central casi un 9 con 1.100.000 Acacias que acaba de empezar una nueva temporada, Acacias 38 está consiguiendo 1.052.000 espectadores que está muy bien porque es un programa que se emite sobre las 6 de la tarde y creedme que esa franja de 6 a 8 es donde Televisión Española siempre tenía muy malos datos Acacias está recuperando las tardes junto con el cazador que está consiguiendo también casi un 9% de cuota al cazador y 1.150.000 y hay esperanza hay esperanza a que la gente deje de ver la telebasura de una vez, ¿no? no sé qué inventarán en Salame algo estarán traquinando, pensando ya visteis ayer lo que ha pasado que hicimos un directo en Cadena Juanjo Blog en nuestro canal principal un directo que arrasó, por cierto porque consiguió 40.000 visitas en 2 horas una burrada a Laura Fab por señalar a Alberto, al director del programa diciendo que el guión lo hacía él que las noticias las hacía él que eran mentira todo pues dijeron tú chica, fuera fuera y la amonistaron y llegó llorando en lágrimas o sea, la humillaron en directo y en privado eso no se puede consentir estamos en el 2021 no puede ser esto no puede ser me pareció una auténtica aberración porque se está una vez fomentando una vez más el acoso a las personas inferiores que quieren decir ellos es como que el director está aquí y tú eres esto no, perdona estamos en el siglo XXI estamos así bueno, así igualados, vaya y tú eres mi jefe y tú me ordenas pero en ámbito moral tú no eres nadie nadie y si haces malas cosas se te dicen lo siento es la realidad la dura realidad del siglo XXI que mucha gente no entiende y Laura Fab dijo la verdad y por decir la verdad no se puede amonestar a nadie la falta de noticias se une también a que los colaboradores se están negando a seguir el juego de Telecinco que está intentando sacar polémicas de los colaboradores y si esto pasó con Laura Fayer antes de ayer Anabel Pantoja hizo lo mismo querían sacar temas de su novio de la familia del novio diciendo que tenía algo oscuro diciendo que tenían cosas muy negras de Anabel y Anabel estalló miró a la cámara y dijo lo mismo que Laura Fayer todo es mentira en Sálvame Alberto se inventa las noticias es que es tremendo Anabel directamente no fue amonestada ella se iba al final vino Jorge Javier Vázquez y la relajó y se quedó e intentan dar para el fin de semana como tema principal que Belén Esteban no se habla con Anabel cuando estaban a punto de solucionar el conflicto pero claro Alberto intenta cizañarlas para que se enfaden al final los directores están quedando como los peleles que están manejando todo y que están engañando a los colaboradores de Sálvame es tremendo es tremendo lo que está pasando pero como os digo están abriendo los ojos los espectadores que cada vez les dan más la espalda y es que sacar un 13% en el limón y un 14% en el tomate son muchos puntos bajos de lo que sacaban normalmente sobre todo si pensamos en los datos de Cantora y pensamos en los datos de Isabel Bantoja que se dieron hace tiempo que por cierto Isabel al parecer tiene que regresar si o si a Idol Kids o a Idols que se está decidiendo si se hace una edición de mayores o una versión Kids tiene que regresar si o si porque el contrato le ponía que tiene que hacer dos temporadas de Idols así que Isabel Bantoja volverá a pesar de todo lo que han dicho de ella eso sí que debe ser triste yo me negaría está representante hablando de las condiciones pero yo me negaría a volver a ese programa pero bueno pagan bien también hay que decirlo y no sé yo me he quedado flipado con el dato del desafío es verdad que han hecho trampas porque han partido el comienzo han hecho el desafío calentando motores que sacó un 16 han hecho el desafío previo que sacó un 19 y luego ya el programa en sí sacó un 22 pero si hubiésemos juntado todo eso el programa sacaría un 20 o un 19 con algo ¿vale? pero bueno eso lo hacen todos porque también Got Talent hizo una división de momentazos hizo cosas que ya sabéis que suelen hacer pero es preocupante es verdad que no estaba en paz padilla porque estaba de baja en aquella época cuando lo del marido y a lo mejor eso también tuvo algo que ver con la repercusión es verdad que el jurado ya no es tan importante como era antes que estaba Jorge Javier y estaba gente importante Eva H si mal recuerdo así que Got Talent la verdad yo no lo suelo ver mucho por eso no lo suelo comentar pero este tipo de programas viven mucho de las estrellas que están sentadas en la mesa y lo que está ocurriendo es muy extraño yo creo que es el cambio de día el viernes no le sienta bien a los programas de 3-5 y Antena 3 está muy asentada y se ve que esta jugada de cambiar de lunes a viernes es porque están desesperados pero aparte de eso es porque molesta muchísimo que Antena 3 esté liderando los viernes y que el día esté más asentada porque ya sea por tu cara me suena ya sea por lo que sea Antena 3 se gusta los viernes es algo muy clásico yo creo que hay días los jueves son de la 1 de las series los viernes son de los programas de Antena 3 los lunes depende del formato pero siempre es del formato más variado que exista y los martes solía ser de series antiguamente como médico de familia y todas estas cosas ahora ya no tanto pero bueno hay costumbres en España bueno comentar opinar que os parecen estos datos darle like al vídeo compartir el vídeo suscribiros a este canal secundario llamado Teladictos que os contamos noticias de forma más amena y nos vemos en un próximo video log chao muah